Voy a cantar un guapango a los amigos de aquí Y a mi pueblo la Florida donde yo mero nací Que bonitos son tus valles, también tus caminos reales Que recorro por las tardes, voy montado en mi caballo Con gusto voy a los gallos y los naipes de colores Quiero ganar un albón Las carreras de caballos quiero ir a disfrutar Quiero gritar de alegría, luego jinetear un toro En la Plaza Santa Rosa, quedar bien con mis amigos Que en la noche en el pandango, que me toquen un guapango Para poder zapatear Ay tu hacienda tan bonita quiero ir a visitar Este día 30 de agosto que es tu fiesta patrona Ya miro desde la cima, a Santa Rosa de Lima Hay que arreglos tan preciosos, se sienten muy orgullosos Porque hoy están de fiesta, Santa Rosa eres la reina y patrona de este lugar San Cristóbal y Pozuelos y el pueblo de Cardona Don Lantongo y Hermosillo te vienen a visitar Y entonando este guapango, que es del estado de Hidalgo Y conforme van llegando, ante ti se van postrando Porque eres muy milagrosa, virgencita eres la reina del valle del mezquitar Ay mi florida hermosa, nunca te he de olvidar Y aunque yo esté muy lejos, de ti me he de acordar Y en la Unión Americana, también en Canadá Estamos trabajando Para poder progresar Cuando el sol se está ocultando, que bonito resplandor Se escucha en los piñonales, ese canto de mi amor De retorno de los valles, al otro día con gusto Me levanto muy temprano, con el canto de los gallos Preparo mi cantimplora, mi machete y mi sombrero Y me voy a mi labor Ahora con tu ecoturismo, mucha gente llegará A hospedarse en las cabañas y pozos secos visitará Y tus pinturas rupestres, viajarán por todo el mundo Y a los amigos del gumbo, que viven por estos rumbos Les voy a dar un consejo, para que lleguen a viejos Tomen pulque del magueyá Que bonitos son tus bosques, que bonito este lugar La Florida tiene mucho para ir a visitar Tus mujeres son hermosas, te verás que son preciosas Las comparo con las rosas, las gardenias y claveles Con la luna y los luceros, con el sol y las estrellas Nada las puede igualar Ahí a todos mis amigos ya los vine a saludar Nos vemos el próximo año, para poder disfrutar Una rica barbacoa, chinicuines y escamoles Con una fresca cerveza, o tal vez un rico pulque Rodeado de mis amigos, pero eso si les digo Vamos a decir salud Ay mi florida hermosa, nunca te he de olvidar Que aunque yo esté muy lejos, de ti me he de acordar En la Unión Americana, también en Canadá Estamos trabajando, para poder progresar Música Alegrando este guapango Alegrando este guapango, entre alegres bailadores Entre alegres bailadores, alegrando este guapango Quiero recordar Hidalgo, cuna de bellas regiones Empezando por Cacalapa, Cula y Nicolás Flores Siempre te digo, tierra de amores Empezando por Cacalapa, Cula y Nicolás Flores Música Música Para baile en la florida, San Cristobalista capa San Cristobalista capa, para baile en la florida San Pablo también chalmita, la gruta allí está mi chapa La Concordia y San Andrés, chichicas, la Iquetzalapa ¿Qué tal cuñao? ¿Cómo la ves? Para zapatear huasteco, la Concordia y San Andrés Música Hidalgo y sus municipios, también sus comunidades También sus comunidades, Hidalgo y sus municipios Tienen praderas y ríos, con sierras y minerales Y al mujer en mi se digan las aiguapan y adorables En mi huasteca, por Dios que sí Para mujeres y dalgo, la tierra donde nací En mi huasteca, por Dios que sí